La muestra de cortometrajes 2017 que la Universidad de América Latina lanzó en este periodo escolar es un ejemplo de los conocimientos y habilidades que cada uno de los jóvenes ha adquirido a lo largo de su semestre, proyecto que involucra además de los alumnos y docentes a padres de familia para que valoren el trabajo de sus hijos. Sarai Ibarra, Coordinadora de Ciencias de la Comunicación de la UDAL, dijo que jóvenes de segundo, cuarto, sexto y octavo semestre son los que se reunieron en un conocido café de esta ciudad para dicho fin. De hecho quisimos incluir o invitar a los padres de familia, puesto, bueno, para un maestra de lo que los chicos hacen en la institución y bueno, de que ellos vean reflejado que de alguna manera lo económico que ellos están depositando en sus jóvenes, en sus hijos, pues está bien aprovechado aquí en la UDAL. ¿Y algo más que usted quiere decir? No, pues ya nada más, pues bueno, agradecer la presencia de los padres de familia, de los alumnos y bueno, de nuestros maestros de la institución y pues bueno, ya nada más una invitación a todos los chicos, pues a que puedan seguir adquiriendo conocimientos dentro de esta casa de estudios y bueno, aquellos que aún no tienen una decisión de en dónde estudiar, pues bueno, UDAL es la mejor opción. El proyecto final de semestre tuvo el apoyo de docentes y asesores de cada una de las actividades que se desarrollaron, logrando que los alumnos presentaran sus trabajos previamente, platicarán de su experiencia en realizarlos, los beneficios que obtienen con este trabajo y sobre todo crecer profesionalmente para enfrentarse a la vida productiva, quedando satisfechos por cada uno de los cortometrajes. Aunque tú no lo sepas, es un cortometraje en el cual hacemos una combinación media extraña entre suspenso y amor, en el cual el protagonista es un chavo de aproximadamente 22 años, en el cual se enamora de una chica en una cafetería como esta y trata de conquistarla de una manera peculiar, más que nada, mostrándole fotografías, entregándole rosas, básicamente como que acechándola, entonces le da un tinte de suspenso, como que la chica piensa que la va a secuestrar, de hecho esa es la trama un poquito principal y al final el chavo se da la tarea de seguirle buscando, más que nada, de entregarle más fotografías, de llegar hasta el punto en el cual le entrega una última fotografía y una última rosa, explicándole cómo sucedieron las cosas. La chica queda fascinada con él y como que dejamos la historia inconclusa por si exista la posibilidad de hacer una segunda parte, volverla a mostrar. Oye, ¿te agradan las actividades que organiza UDAL en este tipo y en esta carrera? Claro, ante todo los cortometrajes, reportajes, entrevistas, todo tipo de prácticas que podemos llevar a cabo nos hacen muchísimo bien para el ámbito laboral y para desempeñarnos como comunicólogos. ¿Recomendarías esta institución a otros jóvenes? Por supuesto, a todos los jóvenes que quieran estudiar Ciencias de la Comunicación adelante, las instalaciones son muy buenas y el ambiente tanto laboral como colectivo entre compañeros, docentes, administraciones, es de lo mejor. Nuestro proyecto se titula Para no estar sola y es sobre una mujer de edad avanzada que su hija se va, se va a trabajar, entonces ella pasa mucho tiempo sola y en su mente crea una niña que se supone que es la nieta, bueno, que se supone que es su nieta, entonces no les voy a contar más, espero que los vean para que se queden todos intrigados. Oye, ¿cómo te apoyaste de tus materias y tus maestros para hacer este trabajo? Bueno, yo creo que desde primero vas llevando bases, ¿no? Que te van impulsando hasta octavo semestre que pues se supone que ya debes saber ciertas bases y todo pues para hacer este tipo de proyectos. Nosotros hicimos una historia, no puede faltar el amor, pero en este caso nuestro cortometraje trata sobre que llega la oportunidad del chavo en poder hacer una vida con su novia y por azares del destino le juega un, pues ahora sí, le da la vuelta y muere en el intento de, entonces la chava empieza a recordar cómo hubiera sido ese momento tan especial el poder haber llegado a contraer matrimonio y poder haber formado una hermosa familia con su novio, pero no se pudo, entonces murió en el intento y ya. Oye, ¿qué te parecen estas actividades que desarrolla UDAL para los jóvenes y bueno, también padres de familia? Bueno, me parecen muy buenas, son muy importantes, bueno, aparte de que nos sirve mucho de práctica porque por ejemplo nosotros que somos de segundo semestre hay cosas que pues son más fáciles de aprender para nosotros, nos dan nuevas oportunidades y seguir conociendo y amando ahora sí nuestra carrera que es lo más importante. Y para algunos jóvenes que se interesan en esta carrera, ¿los invitarías a que se integren? Sí, claro que sí, les hago la invitación a todos los que apenas estén buscando una universidad, que elijan la UDAL y obviamente la carrera en ciencias de la comunicación es muy buena, no busquen fueras, pues aquí dentro de este municipio podrán encontrar una hermosa carrera y ahora sí que llene todas sus expectativas. Por su parte, padres de familia se mostraron orgullosos del trabajo realizado por sus hijos, agradecidos con la Universidad de América Latina por involucrarlos en esas actividades, afirmando que ha sido la mejor inversión para sus hijos ya que ante todo han notado importantes cambios a lo largo del curso de su carrera profesional, seguros de que ahora podrán valerse por sí solos para buscar sus sueños. No, pues está bien, está bien para los alumnos, es una estupenda experiencia para ellos, para que tengan un poco de más de conocimiento. Oiga, ¿invitaría a otros papás a que lleven a sus hijos a esa institución? Claro, claro, porque en lo que estamos viviendo con nuestra hija que la tengo en la universidad, pues está superando un poco y pues invitar a otros padres a que se inscriban a sus hijos en la universidad. ¿Ha visto resultados en su hija? Sí, claro, claro, hay un cambio muy diferente de nuestra, por parte de nuestra hija. Muy bien, no es porque diga yo muy bien porque estaba mi hija, ¿verdad? Pero muy, muy interesante. ¿Invitaría a otros padres de familia que se acerquen a esta universidad? Pues sí, es muy buena universidad. ¿Por qué? ¿En qué le parece? De primera, la verdad. Esta fue una de las muchas actividades donde los docentes de la UDAL buscan, además de la convivencia sana entre los alumnos, una oportunidad para que todos muestren el talento que han desarrollado a lo largo de sus estudios, sabedores de que tienen mucho que dar a la sociedad y puedan integrarse a la vida productiva una vez que concluyan su carrera profesional. Con la información de Vanessa Enríquez e imágenes de Ernesto Vázquez, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.